el abogado de Daniel Cordero, Hugo Rascón, abogado. Hola, mucho gusto, Ciro, muy amable por la invitación, y saludando a tu auditorio. Gracias, todavía no los expulsan de donde no son. Es correcto, fíjate que el día de ayer a las cinco de la tarde, en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, lo que es el subsótano de ahí del edificio, de uno de los edificios que está en la avenida Insurgentes. Insurgentes Norte. Tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una audiencia en donde el motivo de la misma era llevar a cabo el desahogo, la aceptación, el desahogo de pruebas, y alegatos de las partes. Entonces, este, estamos en espera solamente de la resolución que en estos días debe de estar, este. Pero ¿qué alegan ustedes? Más bien que alegan, que alegan la comisión, ¿no? Si no es prista el señor Daniel Cordero, ¿qué más le da que lo expulsen de un lugar al que no pertenece? Es correcto, pero fíjate que la idea no era el hecho de comparecer a defender los derechos partidarios. Esto va más allá, fíjate. A raíz de las notas periodísticas que salen en los medios, en las redes sociales, en los periódicos, en la radio, se ha venido ocasionando un daño moral en la persona del licenciado Daniel Cordero, este, a tal grado de que, bueno, ha recibido amenazas, ha recibido vejaciones, insultos, ¿no? Este, en su persona, ocasionado directamente porque lo vinculan con una serie de servidores públicos del gobierno del Estado, del Estado, o ex servidores públicos del gobierno del Estado. Situación que, que, que en principio, sí le causó, digamos que temor, por la cuestión de que, la denuncia que presenta una persona, de nombre César Román Bora Velázquez. ¿Denuncia para qué? Denuncia para expulsar. Del PRI. Del PRI. Si no es PRI, ¿cuál es el problema? Ese es, ese, ese, ese es otro. ¿Para qué, para qué van ustedes ahí? Ese es otro problema, ¿no? De que, ¿por qué te quieren vincular? Sí. Con una, digamos, con un partido. Sí. ¿No? Si no, si no existe tal afiliación y militancia. Entonces, en, en expectativa nos quedamos así, bueno, ¿y en qué momento te afiliaste, ¿no? O sea, no vaya a ser que por ahí, porque puede, puede pasar, ¿no? De que vayan a querer hacer pagar justos por pecadores, y al rato, eh, le vaya a pasar algo en su persona, licenciado Daniel Cordero, y lo vayan a querer revictimizar. De por sí ya lo están victimizando con, con las acusaciones de que formó parte de la cofradía, ¿no? Sí. ¿No? De, de, del estado de Veracruz. No es, no es en sí. ¿Por qué lo van a litigar eso al PRI? ¿Por qué? En este caso se da un daño moral, eso lo litigan en cualquier lugar menos en el PRI. Ok, lo que queremos nosotros es, en primer lugar, que se reconozca que licenciado Daniel Cordero, pero por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, o en su momento, inclusive, por el presidente del partido, que se reconozca de manera pública, que licenciado Daniel Cordero Gálvez nunca ha sido militante del partido. Eso es lo primero que estamos diciendo. O sea, es lo primero, ¿no? Este, eso es lo primero. Segundo, en la denuncia, eh, acusan al licenciado Daniel Cordero, entre otros, eh, pero vengo a hablar por, por Daniel. Sí, sí, sí. En específico, que él formó parte del gabinete del exgobernador del estado, Javier Duarte. Sí, el, el problema es de que el, digamos que el código, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria tiene un código de procedimiento. Sí. El problema aquí, que hay una parte en cuanto se refiere a la, digamos, eh, para probar tu inocencia o para probar tu acusación, ambas partes tienen que probar su dicho. O sea, no es como en, no es como en los procedimientos penales que el que acusa está obligado a probar, no, aquí también el que se defiende está obligado a probar. Abogado, no entiendo, si, no entiendo que ustedes vayan al PRI, si no, si no forma parte del PRI, ¿cuál es el problema? Bueno, él no fue. Por eso, va representado por usted, va representado, me parece muy bien que soliciten al PRI una disculpa, no por estar diciendo que el, el señor Daniel Cordero, por estar diciendo que el señor Daniel Cordero, el notario, era un PRIista. Más allá de eso, ¿qué tiene que ver con el PRI? No, el, vuelvo al punto. Si tú no te defiendes, si tú no te defiendes, de la manera en que se ha llevado el, el, digamos que la noticia, no por ustedes, sino la manera en que. Sí, sí, sí. En que se ha conducido, sobre todo la denuncia que es donde emana todo esto, no nada más es la afiliación con el PRI, sino es la participación como servidor público, cosa que nunca ha sido servidor público, parte del gabinete, cosa que tampoco ha sido parte del gabinete, lo manejan como una, digamos, una red de estrategia para defraudar el estado, cosa que tampoco, porque el licenciado Daniel Cordero García Luis, ni siquiera conoce personalmente al gobernador, no hay ningún nexo de parentesco, ninguna relación, ni jurídica, ni personalidad. ¿En su lotaría se firmaron operaciones de gobierno? No, 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 mira, ahí está, ahí, ahí, ahí se confunde. Es que, es que nos estamos confundiendo. Claro, esa, esa parte se confunde. Le pediría si me puede responder. ¿Van al PRI? ¿A qué van al PRI? Vamos al PRI, primero a establecer que no hay militante. Que no hay militancia. Segundo, que la participación del licenciado Daniel Cordero en la, en la supuesta, eh, creación de empresas fantasmas, solamente se limitó a constituir las sociedades, exclusivamente, de lo que pasa después de la sociedad, las actividades económicas, financieras, y tributarias que tengan estas, eso ya no le corresponde al licenciado Daniel Cordero, y no nada más a él, a ningún notario, ¿OK? Tercera, que no fue, ni ha sido servidor público del Estado, ni mucho menos parte del gabinete de Duarte. Bien. Esas son, o sea, son las cuatro. Eso es lo que van a decir al PRI. Exactamente. Y lo que le piden al PRI es. Es una disculpa pública, en primer lugar, este, de manera globalizada, así como. Que diga, nos equivocamos. Exactamente. Queremos expulsar a alguien que ni siquiera está. Que ni siquiera está en nuestra militante. Y dos, este, lo que se está haciendo aquí en la, en la contestación de la denuncia, estamos solicitando una reparación del daño consistente en seis millones de pesos. Al PRI. Al PRI, pero no para el licenciado Daniel Cordero, sino para el colegio de notarios del Estado de Veracruz. Entonces, están pidiendo una disculpa y una reparación de daño por seis millones. Así es. Así es. Ahora sería. Miriam. Así es. Y lo interesante es que en este proceso, por lo menos de Daniel Cordero, el del notario público, empezamos a ver las contestaciones en del PRI respecto al padrón de filiación, y nos encontramos que la contestación, cuando le dices, dame el padrón de filiación de Veracruz, la contestación, tanto estatal y del, del comité nacional, es que no fue posible encontrar la documentación de Daniel Cordero, porque el quince de noviembre de dos mil catorce, la sede del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, fue objeto de actos vandálicos, incendiando el mobiliario, y toda la documentación existente. Toda la documentación de los afiliados al partido en el estado de Veracruz, se habría incendiado, se habían quemado el quince de noviembre de dos mil catorce, según la contestación que le dan a Daniel Cordero. Así es. De hecho, está documentado, tengo los oficios de contestación, porque para esto, ahí te va, cuando, cuando nosotros nos enteramos de la noticia, no nos enteramos porque nos notificaran, nos enteramos por los, por los medios, este, por la televisión, por las redes sociales, por las notas periodísticas. Entonces, cuando empiezan a hacer el señalamiento de que el licenciado era parte del partido, bueno, yo le pregunto, ¿y en qué, en qué momento te afiliaste, no? Rápidamente, empezamos a hacer acciones para solicitar la documentación, el cual acreditaba esa militancia o esa afiliación. Derivado de esas, este, de los oficios donde nosotros solicitamos esa información, nos contestan esos oficios que ya Miriam tiene, y nos dicen, no fue posible encontrar los documentos porque se quemó la sede del partido estatal, pero ahí te va una cosa, yo te pregunto, si pasa un accidente aquí, se incendia, bueno, vas y denuncias ante el Ministerio Público. Sí, pero es poco creíble eso. Por supuesto. A poco los archivos los tenían en papel. Bueno, es lo que dicen ellos, pero quiero que sepas que ni siquiera denunciaron, o sea, no denunciaron, nada más levantaron un acta. No existe ese padrón, no existe un padrón de periodistas en Veracruz. Por supuesto que no. O al menos, al menos, no del licenciado Daniel Cordero. Si nos está escuchando la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, uno, nos está diciendo el abogado Hugo Rascón, que representa Daniel, al notario Daniel Cordero, a quien ustedes quieren expulsar del PRI. Primero, está diciendo, no es PRIista, nunca es PRIista. Segundo, no existe un padrón porque dicen que se quemó. Eso es inverosímil, me imagino que... Claro. Y en dos mil catorce ya existían las computadoras. Por supuesto. No. Pero además, una credencial, ok, no tienes el documento, bueno, tu credencial. Ok, no tienes credencial, perfecto, también se te quemó, ok. En las reglas para ser militante o afiliado, dice que tienes que pagar un cinco por ciento de tu sueldo. Para empezar, el iniciado no recibe sueldo. De entrada, cobran horarios. Pero ok, de cierta manera te voy a vincular con ese pago, ok, dime las transferencias bancarias. De acuerdo. ¿Cómo te las da? No se tiene eso. Tampoco hay ningún registro que haya formado parte del gabinete, Javier Duarte. Por supuesto que no. Es muy sencillo de investigar. Y está pidiendo, está pidiendo el señor Daniel Cordero, una disculpa pública, ya sea la comisión de justicia partidaria o al presidente del partido, y una reparación de daño por seis millones de pesos. Se van a pleito. Así es. Sí, vamos a instaurar los correspondientes medios en otras instancias a efecto de, bueno, reclamar, ¿no? ¿Cuándo presentan este recurso? Posiblemente la próxima semana. Estamos en esa tesitura porque hay otro problema en Veracruz de la huelga por parte del Poder Judicial, aunque bueno, la, la, este, exacto. Pero por lo pronto, disculpa pública y reparación de daño por seis millones de lados, a los juzgados. Así es. Bueno, le seguimos la próxima semana. Por supuesto que sí. Gracias, abogado. Estamos esperando más la resolución, a ver qué es lo que, bueno, qué es lo que resuelven. Te van a quitar algo, lo cual nunca has tenido, porque dice que te van a expulsar de un lugar al que no perteneces. Los periodistas no le deben preocupar mucho, pero bueno, van por una reparación de seis millones de pesos. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Gracias, abogado.